Radio TV.mx presenta Claro que sí, muy buenas noches a todos, Pati, y hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Fuimos hasta Acapulco, precisamente, como dices, a la entrega de premios TV y novelas, fue este domingo pasado y estuvo muy bueno y tenemos mucho que criticar también. Muy bien, también nos acompaña mi compañero Juan Carlos, Juan Carlos, bienvenido. Hola, Pati, ¿cómo estás? Laura, ¿qué tal? Yo no fui hasta Acapulco, sin embargo, vamos a hacer un repaso sobre los mejores y los peores vestidos de la gala, así como qué pudieron haber mejorado, qué se pudieron haber ahorrado, o si fue un muy buen look, darle la mejor crítica posible. Ay, muy bien, pues Lau, comenzamos contigo. Así es, pues fíjense que llegamos desde el domingo, nos transportaron por autobús, desafortunadamente no pudimos ir en avión. Pero fuiste, ¿no? Pero fuimos, que es lo importante. Y estuviste ahí, vi las imágenes que subiste. Sí. Estuvo muy padre, estuvo muy bueno, lo que sí es que hubo mucha desorganización, debido a que el productor Luis de Llano, ya no está en Televisa, era el que se encargaba de la producción de premios TV y novelas, pero ahora tomó la batuta Guillermo del Bosque y sí se notaron los cambios. Y los desperfectos, ¿no? Exactamente, desde, le comento a él, Abismal, que desde que llegamos tuvimos problemas con las habitaciones, desde una semana antes nos habían dicho que ya teníamos, por ejemplo, a mí me tocaba la 4711, llegamos y no había nada de habitaciones, nos las asignaron una hora después. Pero no fue problema del hotel. Fue problema de la producción de Guillermo del Bosque, que no pudo organizar bien. Fue muy mal para ellos. Exactamente, pero... Claro, un evento tan importante, yo creo que tiene que ser bastante bien planeado y revisado con antelación. Sí, y aparte él que ya tiene años en esto, ¿no? O sea, la verdad es que pues ya se le hace tan fácil que pues no se organizan como es. Sí, sí, pero bueno, este, ahora sí que llegó la prensa cuatro o cinco horas antes de la alfombra roja, algunos sí estaban molestos porque decían que tenían varias actividades antes y que lo citaron mucho tiempo, con mucho tiempo de anticipación, pero bueno, la alfombra roja, que más bien sería morada, la llamaron así, no sé si vieron. Sí. Porque la mayoría de los que estaban presentes tomaron la decisión de ir de morado. Ah, pero ellos eran vestidos también de morado. Algunos, decían que la mayoría. Pues no sé, así que... ¿Se estaban manifestando de algo? Yo lo consideré así, porque yo lo había visto, pero yo no vi muchos, o sea, la única que vi de morado fue casi Maribel Guardia, el resto realmente tampoco fueron como que muy específicamente de ese color. O a lo mejor, ¿cómo es el color de moda, no? Podría ser, yo vi como seis, siete artistas de morado que no te podría identificar exactamente quién es. Yo creo que se de morado. Yo creo que sí se de morado. A ver, a ver, específic, 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 este, específicenme. Ay, doctor, es que por eso me distrajo el doctor, eh. Le da risa. Ok. Sí, algunas personalidades que hubieron en la alfombra roja fueron Vic Andrade, que es la esposa de Memo del Bosque. Sí, algunos otros fueron Leti Calderón, Brando Peniche y su papá, Héctor Zandarti con su novia, Sebastián Rulli con Angelique Boyer, que estuvo guapísima. Muy guapa. Para mí fue muy bien. Y Victoria Camacho, David Cepeda, etcétera. O sea, fueron aproximadamente como cuatro mil, cinco mil personas entre invitados, que regalaron varios boletos de parte de programas de televisión y de radio allá en Acapulco. Y los restantes fueron artistas con sus acompañantes. Fue un escenario, pues, no muy grande, pero sí estaba muy bonito. Fue en el Hotel Resort Mundo Imperial, que la verdad... Es uno de mis favoritos en Acapulco. Sí, está genial el servicio, lo que sí me voy a quejar un poco es en la comida. O sea, se hospedaron en donde fue el evento, vaya. Sí, está enorme. Yo creo que les dieron algo especial, Lau, porque la verdad es que yo he estado ahí, soy medio delicadona para los temas de la comida, y hacen como comida muy gourmet, pero... Nos dieron buffet. Primero comimos... Y especial para ustedes. Especial, exactamente. Ah, ok, yo creo que ahí es donde... Sí, sabía como azuela. Es más barato. La carne sabía como azuela de zapato. Ouch. Sí, pero ya, bueno. No, qué mal, eso sí no se hace, ¿no? Total que nos las pasamos bien. En esta... Bueno, en este año el público tuvo oportunidad de escoger a los ganadores de algunas categorías como mejor actor, mejor telenovela, y desde el mes de marzo se abrió la convocatoria para que ellos escogieran a los ganadores, y yo creo que ahora sí fue muy justo. Ah, sí, se te hizo más justo. Sí, se me hizo más justo. Siento, siento. Y, bueno, como les mencionaba, hubieron varias fallas en vivo, como por ejemplo, la categoría la anunciaron, pero antes metieron las imágenes de eso. O sea, la categoría que se iba a presentar. Ajá, exactamente. Y anunciaron a Maite Perroni para que mencionara alguna categoría, y tardó como 10 segundos en salir al aire. O sea, en salir al escenario en vivo. Y todos nos quedamos cri, cri, cri. Sí, bueno. Se tardó muchísimo, sí, hubo muchas fallas, la verdad, desde la organización hasta en vivo, y pues bueno, una jalada de orejas a Guillermo del Bosque. Claro, aparte de un evento tan importante, ¿no? Por supuesto, pero desde las habitaciones, ya lo viste, pues prepárate para lo mejor. Claro, y mira lo bueno que sí llegó nuestro productor, ya lo vi. Ay, bien. Tarde, porque está lloviendo, no sé qué pasó, pero ahí está. Sí, estaba lloviendo, estaba horrible, pero aquí estamos. Pero nosotros, ¿qué hacemos sin el productor? Bueno, y el clima, sácanos de la buena noticia. El clima, el clima estuvo bueno, no estuvo tan caluroso, pero sí tenías forma como que de respirar, porque ya ven que luego el calor no te deja ni. Es bochornoso. Sí, estaba, estaba normal. ¿El calor? Estaba bueno el calor. La verdad que está rico, ¿no? El de Acapulco, o se te hace bochornoso. No, sí estaba, estaba rico. Sí. Ya tenía muchísimo tiempo que no iba a Acapulco, pero ahora sí. Es que el calor de Acapulco no es el calor de aquí del DF, ¿estás de acuerdo? Sí, no, no, no. No. Y quema, y allá es un calor rico, así de... Ah, ¿no? Lo que sí, la inseguridad está un poco complicada, porque una vez que terminaron los premios, pues los famosos se fueron a... Bajaron a seguirse con la fiesta, y pues nosotros obviamente no estábamos invitados como prensa, pero quisimos seguirla en el hotel, y también quisimos ir a un centro de conveniencia... Bueno, a una tienda de conveniencia, más bien, que estaba cruzando el hotel, pero no nos dejaron salir. Ah, ¿sí? No nos dejaron salir por lo mismo, de que había problemas por la seguridad. Pero ya no estaba tan mal, ¿no? La inseguridad en el estado de Guerrero. Mira, siempre yo soy de que a veces cada 15 días voy, cada mes, y la verdad es que es lo que sí me da miedo, porque pues los militares siempre están ahí dando como voltecitas, y... Sí, había algunos. Porque sí hay así como que el miedito de que, ¿qué va a pasar? Claro. Entonces ya como que cuidas tu estancia ahí. Precisamente por eso... Porque qué pena, ¿verdad? Precisamente por eso los premios se habían hecho como que dos, tres años consecutivos aquí en el DF, y hasta este año fue que regresaron a Acapulco, porque ya ves que lo habían hecho allá. Pero qué mala onda que todo lo de que estuvo tan desorganizado, y la verdad es que pues deja mucho de qué hablar, ¿no, Juan Carlos? Y mucho que desear también, ¿no? Esperas más, siendo Televisa, una casa productora en México muy grande, y a lo mejor que todo esté a la perfección, y en eso, ¡pum! Ahí te das cuenta que ya no es lo mismo. Sí, ya no es lo mismo. Fueron 25 categorías, algunos como mejor programa de entretenimiento se lo llevó el programa de hoy, que estuvo producido por Carla Estrada, que también trae un vestido lamentable, a mí no me gustó para nada, parece un baby doll. Parecía un baby doll, no me gustó para nada. ¿Ah, sí? ¿Carla Estrada? Sí, traía un vestido color beige, y con puntitos así de brillitos, pero no sé, se veía corrientón el vestido. ¿Ah, sí? Se veía corrientón. Sí, tú miraste la tela. Creo que ya iba mejor vestida. Checaste, será de esa tela corriente, ¿no? Así de mercado. Sí, claro, aparte, en percepción, en foto, en persona, es otro tipo de percepción. Es diferente. Claro, sí. Pero bueno, ahorita vamos a criticar el vestuario. Ya lo tenemos ahí. También hubo una categoría como mejor tema musical de telenovela. Que se lo llevó Alejandro Sanz, con el tema de A Que No Me Dejas. Muy buena canción, no sé si la han escuchado. Sí. Buenísima. Como mejor primer actor se lo llevó Arturo Peniche. Muy bien. Que estuvo compitiendo esa categoría con Ignacio López Tarso. Ok. Y se lo llevó Arturo Peniche. También ganó su hijo premio como mejor actor juvenil. ¿Su hijo de quién? Brandon Peniche, de Arturo Peniche. ¿En dónde sale? O que, perdón, es que la verdad, tele yo no veo. Me parece que en la novela de A Que No Me Dejas. Ah, ok. Pero fueron novelas del año pasado que premiaron. Claro, en 2015. Ajá, exactamente. Entonces, pues, ellos se llevaron premios. También como mejor villano, Fernando Colunga, que por cierto, llevaba fans de todas las edades. Por supuesto. Las chicas desde 10 años le gritaban en pleno programa en vivo, mi amor, te amo. Wow. Muchísimas cosas. Y Fernando Colunga se ve que es una persona muy accesible, les mandaba besos. Una persona muy sencilla. Muy sencilla también. Se ve muy con los pies en la tierra, ¿no? Sí, claro, siempre. O sea, es una persona... Pero hasta incluso cuando lo ves en la tele, hasta la percepción que da es otra. Es otra. Pues realmente no ha tenido problemas con la prensa. No, nunca. ¿No? Y no dice nada acerca de su vida personal. Que es lo importante. Que es lo importante, así debe de ser. Así es mejor. Sí, sin escándalos, es más fácil la vida. También mejor actriz protagónica fue Maite Perroni con Antes Muerta que Lichita. Ay, muy buena. Esa tenía la palabra. Estaba muy buena esa novela y pues mejor telenovela se la llevó Pasión y Poder de la producción de José Alberto El Güero Castro, quien llegó con una de sus hijas y agradeció al público por tanto apoyo y la dedicatoria fue hacia sus hijas. Muy bien. Entonces, sí estuvo bueno. El evento terminó por ahí de las diez y media de la noche. Empezó como a las siete, terminó diez y media. Mira, ahí tenemos las imágenes. ¿Quién es? Es Maite Perroni. Ah, es Maite Perroni. Y... Ok. Ay, si podemos empezar un poquito. Sí, yo creo que... Por favor, adelante. Yo creo que ya lo esperamos. Empezamos. Dejamos a Maite hasta el final, entonces. Este, la primera persona que me encantaría a mí comentar tendría que ser a... Ahí está. Ajá. Ahí está. A José Pablo Minor. Honestamente, yo creo que fue una bastante buena combinación. Como hombre, el que fue a un... Sea una camisa con un cuello Mao, yo creo que era bastante modernidad. Y se ve fresco, ¿no? Por la camisa. Sí, se ve fresco, se ve bien, se ve elegante dentro de todo también. Siento que la combinación... Está muy bien que no lleve chaleco. Es azul marino, ¿no? Es azul marino. Porque negro no queda en la playa, yo jamás iría de negro a la playa. Es azul marino. Y aparte, tocando el tema de playa, lo veo bastante fresco. Es un traje azul marino con el chaleco en gris y la camisa blanca Mao sin corbata. Lo único que siento que le falló fueron los zapatos. Ah, ok. Siento que puedo haber utilizado un color más oscuro, porque como que destaca demasiado, ¿no? La zona de los pies. Los zapatos, ok. Pero, bastante bien, enhorabuena. Muy bien. La verdad. Ok, bien para este niño. Pasamos con Andrea Legarreta. No, pésima elección. Pésima elección. Negro. ¿Cómo crees? El vestido no es feo, sin embargo yo siento que no le favorece para nada a su cuerpo, ni a sus curvas, ni a su forma. El peinado siento que pudo haber, no sé, hecho algo un poquito más sencillo. Ya de por sí el vestido llama demasiado la atención. No, pero mira, nada más te digo algo, o sea, si sabes etiquetas y todo eso, sabes que a playa no puedes llevar negro. No. O sea, el calor y todo lo que va. Yo sí llevaría a playa porque al final el negro es un color que es básico y sirve para cualquier ocasión en cualquier lugar. Pero son como colores más claros, Juan Carlos. Es que eso es para traerlo aquí en el DF. Sí, no, porque también es gala y es de noche, ¿no? Y también quieres llevar un protocolo. Pues yo no estoy de acuerdo. Pero no era muy de noche porque la alfombra empezó a las seis de la tarde y todavía se veía. No sé. Es como cuando te casas, para mí es como cuando te casas de negro, ¿no? Así, llevar a playa, bueno, que toda mi vida voy a playa, o sea, no veo gente con este, vestidos negros, o sea, como que no se da. Yo siento que los colores de playa son amarillo, blanco. Sobre todo blanco, claro. Colores así. Y colores pasteles, o sea, tan bonitos colores pasteles, mira, o sea, bueno. Claro, Laura Carmín, muy guapa. O sea, honestamente siento que fue bastante buena elección como vestido. El color le favorece bastante. Muy padre su vestido, muy bonito. Una cara muy bella. Mira el color. La impresión del vestido es muy bonito, muy geométrico y le da bastante silueta a su cuerpo. Me gusta. El maquillaje es bastante bonito porque no la opaca. Discreto. Ajá, y no la opaca tampoco. También en playa maquillaje discreto. Claro, que no esté tan cargado. Y aparte me gustó porque regresando al tema de gala y playa, no lleva ningún tipo de accesorio, no lleva ninguna pulsera, ni reloj, ni collar, ni, bueno, pendientes, tendrónos chiquititos, pero realmente yo creo que enfoca toda la atención al centro de su cara. Ha de ser virgo porque no les gusta nada de... Que por cierto, su acompañante, bueno, llegó a su novio y se llevan como 10 años de diferencia. De hecho, en la telenovela en la cual salieron, ella era su mamá. Ah, sí. ¿Cómo crees? Y se enamoraron, se flecharon en la telenovela, pero bueno. El amor no tiene edad, ¿no? Así son las casas de la Marge. Claro, pues, ¿qué le hacemos, no? Después, Michelle Renault, también es... Ay, está padrísimo el vestido. Me gustó su vestido bastante. También lleva un bronceado espectacular. Qué bonito, ¿no? Un color de ojos padrísimo. Claro, que le resalta con... Mira, esos colores, Juan Carlos. A mí me encantan, me encantan. Sí, esos quedan. Y el cuerpo que tiene, o sea, no el cuerpo ella, sino el vestido, o sea, la caída que tiene el vestido con las telas y la combinación es... Esta salió con Fernando Colunga en una telenovela. Sí. Ajá. Muy guapa la niña. Es muy guapa. Y... Tú la vistes en persona. Sí, también. Porque todos se acercaban a la prensa y sí, está muy guapa. Y auténtica, se ve muy original, se ve muy ella. Muy bien. Seguimos con el siguiente, este... Maribel Guardia. Uy. Ella es muy guapa, tiene un cuerpazo, sin embargo, yo creo que ella está en la parte de la... En la edad en donde ya puede ser un poquito, bueno, más discreta, ¿no? Y a lo mejor el vestido está bien, le complementa bastante bien a su figura y su cuerpo, pero a lo mejor podría haber optado por un color un poco más sobrio. Es que era lo que platicábamos. Es como muy cargado el maquillaje. Que yo creo que está como... Sí, y el peinado, como que no le favorece. Como que no, o sea, algo más ligero, más suelta, ¿no? Hasta decía que era lo que platicábamos, que como que ya se metió en su personaje de vedette. Ah, ok. Y es por lo mismo que se pone vestidos así como... Muy pegados. Que yo no digo que, o sea, yo siento que está bien. Aunque sí, casi, ahí está tranquila, ¿eh? Sí. Porque luego, pues, ¿verdad? Hemos visto al desnudo y la hemos visto bastantes veces. Tatiana, cuando, ¿no? Se ponía sus vestidos así como... Sí, súper brillosos. De hecho, ella dijo, dijo a la prensa que no había tenido oportunidad de ir a escoger un vestido. Ah, ok. A playa. Bueno, lo planeó mucho el ir de morado con alfombra morada, ¿no? Le quedó. Sí, sí, quedó. Se veía bien. Pero siento que el peinado como que no. No, ¿verdad? ¿Y quién es? Este es Silvia... Silvia... Pasquel. La edad le pesa un poco. Siento que pudo haber sobrado un poquito de bronceado porque se le notan bastante las marcas de traje de baño en el escote. Sí. El peinado no le favorece, por supuesto, nada. Y siendo un vestido tan escotado así, yo creo que había reducido un poquito los aretes y había puesto un collar más pronunciado como para recalcar la cara, ¿no? Claro. Porque aparte es un color muy pálido, es un azul marino con los detalles en el vestido. Sí, es azul marino, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces yo creo que para como darle un poquito de luz a su... a la cara, pues podría haberse puesto un collar de... de perlas o ya que estamos en el mar, pues bueno, pues perlas, ¿no? Claro. De por sí siento que la familia Pinal no... no llama la atención en cuestión de cómo se visten. Ni de tanto de belleza. Ni... ni Alejandra Guzmán, ni la misma Silvia Pinal, nunca se han identificado por vestido. Yo imagínate que una vez la entrevistamos en... en un programa y la señora llegó con gorra y lentes, le dijo, ¿se la puede quitar por favor? Porque pues yo era la productora del programa y todo, y entonces me dijo, hey, no, no me lo puedo quitar y quería entrar la señora, bueno, traía la cara lavada, pero con lentes y gorra, o sea, ¿cómo la vas a entrevistar en un programa de televisión? Ayúdame a ayudarte, ¿no? No. Ni al banco, yo creo que... En el programa desde adentro con Dani, que yo era la productora, entonces imagínate, ¿no? No, pues no. Pasamos a otro hombre, Gabriel Soto, honestamente no siento que haya sido la mejor elección, aparte que él condujo al programa, yendo todo de blanco, ni siquiera llevaron una camisa negra, siendo todo, todo, todo blanco. Yo le perdono que vaya de blanco. Sí, no, no, no está mal que vaya de blanco. Pero, como dices, te hubiera metido como una rosa. Claro, o eliminas la flor, la flor siento que estuvo de más, y también los zapatos, llevo unos tipos slippers, que le llaman, que son como pantuflas acharoladas, que siento que rompen con esto, a lo mejor quiso ser un poquito fresco por ser playa, pero... Yo sí le perdono porque es playa, y si, bueno, tú tu opinión y yo la mía. Por supuesto, es lo que nos hace... No, pero por favor, no te reen. No se peleen. Tranquilo, tranquilo. Ya se están agarrando del chongo, véanlos. Yo se lo perdono porque es playa. Además está guapísimo, yo también se lo perdonaría. Pero habría estado interesante que hubiera combinado otro color en la camisa. Pues sí, mira, aparte él es como, le gusta mucho, este, en el jean yo siempre lo veo tomándose fotos. Ah, ok. Entonces, como que... Me gusta llamar la atención. Como que hubiera ido, yo siento, sí, como que le hubiera metido una camisita... Que contrastara. O morada. O andal. Sí, morada. Pues si hagas el chiste de ir todos de morado, pues pones... O un chaleco de color. ...de morado. Ajá. Como dices, él fue el conductor de los premios. Te esmeras un poco más. Sí, exactamente. Marjorie de Sousa hizo como seis cambios durante el programa, y no sé, a lo mejor quiso usar como que algo neutro, porque ella usaba vestido amarillo, vestido beige. Claro, para no desentonar con ella. Exactamente, puede ser que sea por eso, ¿no? Claro. Pues sí. Pues después vamos con Galilea Montijo, me pareció espectacular. Guapísima. Se veía muy bien. Se veía guap... Bueno, se ve guapísima en la foto también. A mí el vestido me parece que le destaca bastante su figura, sin caer en lo vulgar, con esta abertura que tiene en la pierna, con el que tenga un brazo con una manga así. Es muy delgada, ¿no? Yo la última vez que la vi grabando, pues la vi como más llenita, y ahorita la veo mucho más delgada, se ve muy bien. Se ve guapísima. Como que se está esforzando por su belleza. Ella siempre ha sufrido un poquito, ¿no? En el peso. Yo creo que ahorita está en su punto rellenita. No gorda, sino que llenita. Tiene como chaparreras, ¿no? Nada más que la tele te aumenta, o sea, ve. No, pero sí, yo la vi, bueno, sin albur de espaldas, pero sí se veía así, súper recta. Ah, sí. Esto de aquí, ¿no? Ajá, todo súper recto. Ah, los gorditos. Sí, pues es que sí. Pero antes era así, o sea, sí era curvilínea, pero ahorita ya está recta. Claro, pero cuando bajas más de peso, también se te desaparece todo esto que crea las curvas, ¿no? Pero a mí me pareció el vestido espectacular. Y se te ven malas chaparreras. Sí. Sí. Pero es muy guapa, ¿eh? Todavía se ve mejor esa mujer, no sé qué se haga. Muy guapa. Sí, pues muy bien por ella, ¿no? Y la última, pobre, Maite Perrioni. ¿Por qué pobre? Sí, estuvo horrible. No fue ni el mejor vestido, no fue ni el mejor peinado, no fue ni la mejor elección de maquillaje, honestamente se ve opaca, se ve muy curva, no le favorece nada el vestido a su figura. Pues mi niña ni cómo defenderla. Y ella es guapísima. Yo la he visto en otros eventos, en vivo y en persona, y pues, bien arreglada. Sí, no sé qué le pasó. Aparte, mira, su cara, su... Y traía, el vestido tiene como un tipo cinturón, le alcancé a ver. Sí. No le forma bien. No, no le favorece. Nada. El color nada que ver, el tipo de labial. Tampoco. Tampoco, cero. Se ve muy maquillado, o sea, en base al maquillaje se ve muy cargada, muy maquillada, y el pelo, no sé, podría haberse hecho algo. No, ¿no la peinaron? Pues no, yo no se ve peinada. Yo creo que llegó tarde y... Yo creo que se le pasó el tiempo en la playa. Ah, puede ser, puede ser. La queremos justificar, ¿no? Sí. No, pero para mí fue la peor vestida. Ah, sí. Para mí fue la peor vestida. Yo creo que se ve mejor Silvia Pazquel. No sé, es que... Por lo menos el vestido, por lo menos el vestido, sí. No le va. El color café, ay no. No, si hubiese sido un café chocolate, más oscuro. ¿Y por qué ese color, no? Ella que está tan chava. Ya lo sé. Y tan guapa. Se ve muy, la vejenta bastante. No, la verdad es que no le ayudó. No tenemos de Angelique. De Angelique Boyer, no. No, no tenemos, pero el vestido era tipo... Pero es similar como de... El de Laura Carmin. Exacto. Sí, más o menos. Parecido. Plateado, plateado, pegado. Pero también creo que sin mangas. Y el maquillaje no estaba tan cargado. Pero color plateado. Ah, plateado. El vestido y sí, traía el cabello recogido. Para mí siento que se veía muy guapa. Se veía muy bien. Ah, qué lindo. Y más con Ruli, hacen excelente pareja. Sí, aparte también llevaba un traje... Creo que no llevaba tampoco ni corbata. Llevaba un traje negro y una camisa azul. Simple. Excelente. Sí, suena muy light. Para playa es lo que se usa, ¿no? Simple. Sí. Ok, pues mi ad hoc y pues para cuando estemos en playa ya vieron. Ya lo saben. Cómo tienen que ir vestidos. Ya lo saben, chicos. Exacto. Porque para la próxima... Sí, claro. Bueno, pues nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. Bye. Nos vemos. Radio TV punto MX. La Radio TV. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. 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 Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Radio TV punto MX Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y la verdad que tenemos un tema básico. Bastante, bastante interesante. Bueno, y por algunas personas, pues a lo mejor lo ven hasta fuertes, ¿no doctor? Como me decía el doctor Martín García Villanueva. Hola, ¿qué tal? Bienvenido doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias a usted por acompañarnos. También nos acompaña el doctor a tu bobadilla. Muchas gracias, Pati, como siempre. Y Lola. Hola, mucho gusto. También, bueno, como ya es costumbre, está con nosotros Alexa Arcadia, mi compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por transmitirnos. Gracias, Pati. Muy bien, Alexa. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy, Alexa, por favor, dilo tú. Bueno, con voz sensual para que entremos a tema. Para que se oiga bonito, ¿no? Masturbación. ¿Qué pasa con la masturbación? ¿Qué tanto nos permitimos explorarnos? ¿Qué tanto nos permitimos conocer nuestro cuerpo? Es un tema súper, súper controversial, porque yo creo que para poder tener una buena relación de pareja, primero hay que conocernos a nosotros mismos, ver nuestros puntos, qué nos gusta, cómo nos gusta tocarnos, qué sentimos, porque si nosotros no nos conocemos, pues obviamente cómo podemos guiar a nuestra pareja para que nos exploren, para poder tener una relación sexual placentera. Y bueno, pues tenemos aquí dos grandes invitados del tema. A ver, platícanos, doctor. Pues bueno, todos sabemos de que la masturbación es un tema tabú que siempre se nos ha manejado así, en torno a ello para generar ciertos sentimientos de culpabilidad, y eso nos va evitando desarrollarnos adecuadamente, pues más adelante, nuestra propia sexualidad. Parte de esos tabús de que salen pelos en las manos, que se cae el cabello, bueno, espero que lo... Ya somos dos. Los callos, los callos también. Pero lo que sí pues se genera mucho falta de confianza en uno mismo, y eso lo vamos transmitiendo a la pareja. También en el caso del hombre, que siempre vamos a masturbarnos, es una de las formas también de ir quitando nuestro estrés, sobre todo cuando es la época de exámenes, pues una buena mano amiga no cae mal. Pero yo muchas veces le platico a mis pacientes, bueno, ¿qué harías tú si ves a tu hijo masturbándote? No, no, pues cierro la puerta, o yo hablo con él, ¿y de qué vas a hablar? No, no, pues le digo que no lo haga tan seguido, porque puede ser malo, ah, se dice que el cerebro, o qué le va a pasar. Pero la pregunta es diferente, cuando digo, bueno, y si encuentras a tu hija masturbándote, entonces ahí viene un grave problema. Al hombre sí se le permite cierta forma la sexualidad, pero a la mujer muchísimo más restringida. Es más tabú, doctor. Sí, y eso es precisamente porque las condiciones en las que crecemos son completamente diferentes. La vía urinaria, por ejemplo, masculina, pues está en el pene, todo está integrado en el pene. Entonces es permitible que el hombre se agarre el pene para urinar, pero la mujer no se agarra la vulva para urinar. Tiene que hacerlo. De hecho, hasta le enseñan posiciones, este, zoofílicas, ¿no? Párate de aguilita, de patito, de una serie de cuestiones. Pero lo que decía precisamente el doctor, este, Villanueva, Martín, era precisamente algo muy cierto. ¿Cómo se ha ido quitando poco a poco ese tabú? Y ese tabú genera daños. El doctor y yo lo vemos constantemente. Nosotros, vergonzosamente, somos uno de los primeros lugares en el mundo de eyaculadores precoces. ¿Y por qué da eyaculación precoz? Precisamente lo que explicaba el doctor es muy cierto. ¿Qué es lo que hace? La masturbación requiere de intimidad, de interiorizar. Es la primera vez que eres honesto. ¿Por qué eres honesto? Porque te masturbas con la real imagen de lo que realmente deseas. La segunda parte que sucede es que, pues, requieres de intimidad. Y entonces te metes al baño, te metes a la recámara. Y la mamá o el papá dicen, ¿qué está haciendo? ¡Ah, cochino! Seguramente se está masturbando. Y va ahí, ¡pac, pac, pac! Y le toca, ¿no? Y el niño, este, pues, lo interrumpes en la masturbación. Dice, este, ¿qué, qué, qué necesitas? Este, ¿qué estás haciendo? De la popó. Ah, pues, ya te tardaste mucho, ¿no? Entonces, el niño se acostumbra a que en cinco minutos o en tres minutos se tiene que masturbar. Porque sabe que va a venir su papá o va a venir su mamá. Y lo van a interrumpir en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como buen deportista, porque la masturbación puede ser un deporte, se proyecta y dice, yo tengo tres minutos o cinco minutos. Y cuando crece, se encuentra con su pareja, tiene relaciones sexuales. Y a los tres o cinco minutos acaba. Porque está acostumbrado a eso. Exactamente, es un proyecto que va generando desde pequeño. Y empieza a ocasionar un bloqueo totalmente psicológico, incluso hasta con la pareja, que era lo que estábamos comentando hace rato. Así es. Aquí en México, uno de cada tres hombres tiene problemas de eyaculación precoz. Yo como lo veo ahí. Y eso, pues, va a repercutir en la pareja. ¿Por qué? Porque son problemas de comunicación, de un erotismo que no se va a desarrollar. Ahora, también, lo que nos están apresurando en el baño, ¿no? Que sabemos que alguien va a llegar, pues, a darle rápido, ¿no? Pero todo pasará ahí. Además, después de que terminamos, queda el sentimiento de culpabilidad. Y, híjole, dice, bueno, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer a los cinco minutos. Pues, otra vez ahí estamos, ¿no? Entonces, pues, hormona mata todo tipo de pensamiento. Y entonces, ahí está. Pero, bueno, ese es el sentimiento que estamos teniendo. Primero, estamos generando una disfunción sexual. Y, por otro lado, sentimientos de baja autoestima y resentimientos. Así es. De hecho, parte del tratamiento que yo doy de pareja, precisamente, o cuando veo casos también de disfunción eréctil, es precisamente explicarle esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero estar fuerte de los brazos, ¿qué es lo que hago? Ejercicios, mancornillas y demás. Lo mismo es en la sexualidad. La masturbación es parte, precisamente. Es un adiestramiento. Y el adiestramiento debe ser, primero, individual, porque, incluso, religiosamente, que es parte de la culpa que te mete en la cabeza, en la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, te amas, tú puedes amar a los demás. En la sexualidad es el mismo principio. Le harás el sexo a tu pareja como te lo haces a ti mismo. Es decir, si tú tienes la habilidad, el proceso del placer de hacértelo a ti, obviamente vas a entender cómo hacérselo a los demás, porque vas a buscar el placer de la pareja. Entonces, ese es el principio del amor. Cómo te masturbas, cómo te das amor a ti mismo y cómo te entrenas. También aquí tenemos otro problema, perdón. No, 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 delante, delante. En que estamos hablando de una sexualidad genital. Como dices, ahorita sí, yo tengo, sé masturbarme y sé venirme. Pero, ¿qué pasa con toda nuestra área emocional? Que eso tampoco nos han enseñado. Y cuando llegamos a la pareja, ya en matrimonio, es el hombre, es el responsable de enseñarme todas las grandes virtudes de lo que es la relación sexual. Nosotros aprendemos. Si me permiten, por ejemplo, ahorita nos estamos enfocando en el hombre. ¿Qué pasa en las mujeres? Yo lo he visto tan solo ahorita. O sea, si a veces uno como niña no sabe y a lo mejor está jugando sobre la pelota y empieza a hacer esto. ¿Qué hacemos? Taller el clítoris. ¿Qué hace el papá o la mamá? Eso es malo. Oye, eso no se hace. No, y cada vez que lo hacen, no, quítate. No, eso no. Entonces, también desde ahí a la mujer la empezamos a manejar. Eso no. Se está estigmatizando que es una zona prohibida, negativa y que es malo. Y incluso en cuestión ya de pareja, también yo creo que entra mucho el machismo. Porque no permiten que la mujer también empiece a experimentar cosas. Por ejemplo, bueno, ahorita Lola nos trae ahí unos productos de una sex shop. Y de verdad yo creo que sería muy padre que con tu pareja entras a una sex shop y digas, a ver mi amor, ¿qué quieres? ¿Qué te compró? A ver, platícanos, Lola, ¿qué nos traes? Pues miren, yo les traje lo más vendido. Ok, qué bueno. Ahorita tal cual una tienda no tenemos. Todo lo manejamos en privado. Ok, ¿y tus clientes son más mujeres o hombres? Mujeres. Ah, mujeres. Sí, de ley es mujeres. Yo pensé que era hombre, la verdad. Ah, no, uy, a veces las mujeres me dicen, no, es que, ¿cómo voy a comprar? Mi novio, mi esposo se va a enojar. Es que, ¿qué va a pensar? Ah, pero ¿cómo van? Van de una manera así como con vergüenza. ¿Con higas? Si lo regular me localizan, oye, que tú haces eventos privados, sí. Yo por lo regular en los eventos voy y les llevo como cada artículo, cada juguete, les platico la diferencia entre cada juguete para que sepan qué es lo que están buscando, ¿no? Porque a lo mejor se basan en, quiero esto porque lo escucharon o porque le platicaron, pero a lo mejor no es porque lo sepan. Y ya a lo mejor en el momento en que hacemos la plática, ya saben la diferencia. Ah, claro. Se me antoja más este, es que mi fantasía va más guiada hacia acá. Entonces, ese es el plan de nosotros. Y bueno, como las mujeres nos buscan más, guiarlas. Ajá. Principalmente hay algo que dijeron, el aprender primero a disfrutarnos. Ajá. De hecho, nosotros en nuestras pláticas les decimos, primero ustedes, y si tienen una fantasía, es comunicación en pareja. Ajá. Eso es nuestro lema. Platíquelo con su pareja, este, comuníquense. Porque hay ocasiones fantasiosas, realmente, a veces, que a lo mejor a mi pareja le puede asustar. Y para mí, a lo mejor puede ser normal. Entonces, procuramos siempre, este, irlas guiando y enseñarles bien los juguetes. ¿Qué es lo más vendido? Y lo típico que me piden, lo que son vibradores. Ajá. Ahorita, este, les voy a, les voy a explicar. Una cosa es dildo. ¿Qué es el dildo? La, la, la simulación del... La prótesis fálica. Exacto. Es decir, el pene. El pene. ¿Y vibrador qué es un vibrador? El vibrador... Vibra. Es, efectivamente. O sea, no, pero es eso. Exacto. Solamente vibra, tiene distintas, este, figuras, texturas, colores. Ajá. Pero es el único que hace, vibra. Ajá. De hecho, aquí traigo otro modelo. O sea, hay una variación enorme de vibraciones. Pero ahorita, este, viene algo que es como igual la sensación, que es el estronic. ¿Cuál es el estronic? Y la diferencia de un vibrador. A ver si ahorita distinguen el movimiento. Exacto. Si se dan cuenta, hace la simulación de una penetración. Penetración. Ajá. Que trae distintas velocidades, que este... Qué moderno. Distintos movimientos. Exacto. Y cuando les digo a las mujeres de este aparato, o sea, les brillan los ojos, pero después de... no. Quiero algo chiquito y discreto. Es que entra la vergüenza, precisamente por este tema, ¿no? Que no se permiten explorar, digo, yo no lo... yo honestamente trabajo esta parte también de sexualidad y me ha tocado pacientes que de verdad les da vergüenza incluso entrar a una tienda y obviamente pues sí buscan algo chiquito, ¿no? Como para esconderlo. Claro. Claro, doctor. Sí. Oye, te voy a hacer una buena pregunta. Le comentabas que eso le decías a las chicas que lo comentaran con su pareja y con el esposo también. Sí. Porque realmente, los hombres van a esas tiendas, la gran mayoría, para el amante, ¿eh? Ah, sí. Y ellas también para el amante. ¿Qué mala onda? No, eso no, ¿qué? Porque van a pensar que el hombre... eso es lo de los tabús. Sí. O sea, yo lo hago todo eso con mi amante, pero mi esposa es... Por eso no conocemos nada de eso, ¿ya ves? No, lo que pasa es que la esposa se estigmatiza como santa y bendita. Sí. Y hacemos precisamente eso de la vida. Lo que tú comentabas, yo, bueno, ahí discrepo un poquito porque siempre he dicho que tú debes de generar primero tu placer y después lo platicamos. O sea, primero el mío para que yo sepa. Cuando yo tengo placer, tengo felicidad, tengo confianza, tengo una autoestima elevada y tengo precisamente algo que voy a poder dar. El conocimiento para poder ofrecer el mismo placer. Porque ya que yo busco mi placer y que encuentro mi placer, ahora sí puedo dar un placer mucho mayor. La mayor parte, por ejemplo, de los dildos que no se mueven, el movimiento lo tienes que hacer tú. ¿Y cómo lo vas a hacer tú? Lo mides. ¿A qué? A tu gusto. A tu gusto. La penetración fuerte o la penetración suave, porque al final no vibra. Pero cuando tú tienes un vibrador que hace 50 movimientos, pues qué maravilla. ¿Por qué? Porque aquí te voy a decir algo. Estamos hablando entonces de que el hombre que aburre a una mujer, ¿cómo la aburres? Te mueves de la misma manera. No. Te tienes que mover de distintas maneras. Debes de saber utilizar tu pene en distintas medidas, en distintas formas, en distintas penetraciones. Y eso hace magnífico todo esto. Cuando yo doy cursos de sexualidad adolescente, siempre les explico algo. Siempre les digo, chavo, ¿quieres ser inolvidable en la vida de ella? Regálale un juguete sexual. Imagínate. Eso es lo que usted le recomienda. Exactamente. Te voy a decir por qué. ¿A quiénes? ¿A sus pacientes? A mis pacientes. O a sus alumnos. En general. A todo. A todo mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo a ti te regalo unas flores, pues vas a decir, a mí 50 hombres me han regalado flores. Pero si yo llego y te regalo un juguete. No, pues yo la verdad. Pues vas a poner roja. Y a mí espanto. Yo creo que estás hablando de mandarlo. A lo mejor. A lo mejor dices. ¿Cómo? A lo mejor. ¿Qué tal de tener un novio así? Una pareja. Yo te voy a contar una historia que me contó el amigo del amigo del primo, que hoy no vino, ¿eh? No, no, no. No, me cuentan que una vez iban a una boda y entonces él compró un vibrador en forma de balín, que tiene un control remoto que se descarga el software directamente a tu teléfono. En la página de sí, de hecho, lo puedes descargar, no les digo en qué página. Ah, no, perdón, me lo contaron. Entonces, resulta que él saliendo con la novia en el carro le dice, oye, permíteme tantito, sí, te voy a regalar algo. Lo que es, este, pues a ver, separa las piernas, le introduce el vibrador y le dice, te lo vas a dejar toda la fiesta. ¿Cómo crees? Entonces, súper chistoso porque llegaba con la mamá o con la tía y le decía, hola, ¿cómo estás? Y en ese momento él agarraba su celular y clic, lo prendía. Entonces, imagínate, sentir la vibración y este, y, 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 ¿cómo se llama? Y de pronto estaban en la escena y de pronto clic, y, y, y así, era un prende y apaga y un prende y apaga y tiene tres velocidades también. No lo estoy haciendo en publicidad, pero tiene tres velocidades, entonces le variaba de la, de la, pero que era lo padre. Aquí viene la conclusión de esta, de esta situación. Uno, ¿quiénes sabían que ella traía un vibrador? Pues nada más el sol. Ellos dos, y eso los hace cómplices y la palabra complicidad significa complacer. Ambos tenían esa complicidad. La segunda cosa es chistoso porque de pronto la mamá le decía a ella, ay, hoy vienes bien contenta. Claro que viene contenta, está disfrutando de la sexualidad públicamente, socialmente, en una forma íntima, discreta, secreta. ¿Y qué es lo que hace? Prolonga la vida de una pareja. ¿Tú quieres tener una pareja feliz? Sé bueno en la cama. Bueno, no en la cama, en el carro, en donde sea. Pero bueno, hablando de sexualidad, eso es lo padre. Tiene dos puntas. Una es para la vagina y el otro para el ano o para el clítorix. Depende de la posición en que la coloques. Tiene la multifaceta del placer. El placer debe ser multifacético. Entonces, esa pareja que les cuento que hacía este tipo de juegos, ¿por qué dura tanto tiempo como pareja? ¿Por qué haces complicidad? Porque la sexualidad te permite el placer eterno. Es muy interesante. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, usted que da esos tipos de tratamientos y eso, no sé cómo maneja terapia o algo así, ¿qué es lo que más le solicitan? O sea, cuando llegan personas que están aburridas, yo creo, ¿no? Fíjate que yo creo que el 80% de los problemas sexuales, por mí, con problemas de pareja, el 80% de los problemas se van a resolver con información. La gente no está informada. Y aquí lo que quería hacer es el comentario que él está haciendo, que lo ideal es aprender a comunicarnos eróticamente, verbalmente y eróticamente, y llegar a ese punto de comunión con la pareja, que es lo más ideal. Pero resulta una cosa, porque he tenido pacientes que el marido o la pareja les lleva el vibrador y dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que yo no puedo? ¿Soy un objeto? Se sienten a la vida. Bueno, ahí también, ¿no? Y otras también, cuando dicen, mi marido tiene que ser un viagra, entonces yo ya no puedo, yo ya no soy lo suficientemente mujer. Y por eso es donde buscan otra persona. Es que viene la inseguridad de la persona. Sí, no, ¿sabes qué viene? La falta de confianza. Hace rato el doctor Martín dijo algo muy cierto. ¿Con quién vas a la sex shop con tu amante? ¿Por qué? Porque ya se rompió el vínculo de la confianza con tu mujer. Curiosamente, es absurdo. Y entonces te consigues un amante que tiene la cualidad de ser atrevida, de atreverse a. Que se atreva a todo. Y tienes al hombre que se atreve, que busca ese atrevimiento y entonces empiezas a jugar literalmente el juego de la sexualidad. La sexualidad es un juego. Tiene obviamente sus lesiones, sus tropiezos como las enfermedades de transmisión sexual y demás. La ventaja, por ejemplo, de un vibrador que cuando tú le explicas a una pareja es que con esto no te vas a embarazar. Esto no te va a transmitir una enfermedad de transmisión sexual porque es un juguete personal o es un juguete de pareja. Además, si lo sabes cuidar, te va a ayudar mucho. Y además, o sea, si ya te compras un portafolio y lo abres y sacas tus 40 juguetes, me das la mitad. De todo esto, obviamente se vuelve más íntimo y mucho más padre. El juego de la comunicación, de la intimidad, de la complicidad. Cuando tú tienes una pareja cómplice, acabas de encontrar el lingote de oro que has estado buscando toda tu vida. Porque yo como siempre les digo, ve a un adolescente sin novia, oye, vas a ir a la escuela otros 5 minutos y demás. Con novia, oye, 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 ya te bañaste, ya te arreglaste, ya me voy a la escuela. Y ahí va corriendo el niño porque tiene la estimulación. ¿Qué estimulación? El noviazgo, o, les voy a cambiar la palabra, la sexualidad, la atracción sexual. Cuando tú tienes a tu esposa o a tu marido contento, en el momento en que salen del trabajo, ¡córrele! Porque nos vamos a divertir, porque vamos a entretenernos, porque el juego no necesariamente tiene que ser visible. Existen distintos tipos de juegos, incluso para la masturbación. Que le hables por teléfono y digas, cuando llegue a la casa, ¡ti, ti, 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 ti! Te voy a hacer todo esto, ¿no? Incluso hay algunos links en internet, donde estás también como que este juego donde puedes estar viendo a una persona y estás con tu pareja, a lo mejor es como un trigo, pero obviamente es como nada más el morbo, ¿no? Digo, también es atreverse a esa parte, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con la cuestión de las creencias? ¿Qué es lo que te bloquea totalmente y no te permite...? Bueno, yo sí le voy a hacer una pregunta aquí a Lola. Sí, para ti. Yo creo que sí es muy importante todo eso, pero bueno, también del otro lado, ¿no? Hay personas que creen que no son felices, este, no sabiendo de esto. O sea, que digan, no, pues yo a mí no me interesa este tipo de juegos, no sé, una familia muy tradicional. Es un complemento, es una variedad más a la relación sexual. Porque ahorita recuerdo también el caso de un paciente que la esposa quería que le regalaran un nido y el otro, un vibrador, y él no quiso. ¿Por qué? Porque son penes así, entonces dice, pues, y ahí viene el complejo del hombre, ¿no? Pene chiquito, entonces se va a acostumbrar al otro, entonces yo no voy. Entonces fue prohibitivo. Ahí viene entonces la proyección de los complejos, de los... Del complejo falco. Y lo que yo les digo, más vale un pene educado que un pene parado. Así es. Entonces educa tu pene y edúcate para aprender a ser un buen amante. ¿Cómo? Con la pareja. Porque con la amante, entonces somos los grandes amantes porque ahí... Ahí no tiene chiste, ¿no? Porque... Sí, pero ahí está la tarea de nosotros, los terapeutas. Eso es fácil. Enseñar a la pareja, a ambos, a empezar a abatir todos estos tabús y abrir todo ese contexto. Sí. Y aprendan todas las zonas erógenas. Hay más de 300 erógenas que nos llevan a un orgasmo sin genitales. Claro. Y fíjate, yo voy a retomar un poquito la pregunta que hiciste y las limitaciones de pareja. O sea, las limitaciones. Cuando alguien es feliz con sus limitaciones, yo te voy a responder... Puede haber, ¿no, doctor? Te voy a responder a través de... A ver, ¿usted quién ha manejado eso? Por eso. ¿Sí lo hay? Hay un libro que se llama Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, que debería ser obligatorio que lo leyéramos todos. Y ahí habla precisamente de las limitaciones. Hay gente que no es feliz en las limitaciones. No es feliz. Vive en una jaula que te enseñaron. Todos vivimos en una jaula. Nuestra jaula se llama México, donde nuestra jaula nos enseña que todos los mexicanos tienes que hablar español, tienes que ser cristiano, tienes que ser... Pero si hubieras nacido en Rusia, hablarías ruso, serías protestando. Depende de dónde naciste. Además, lo que a mí siempre me ha llamado es que los países que más hemos criticado con porque... Y las mentalidades no son las mismas, ¿no? Los árabes los enseñan. ¿A qué? No a satisfacerse. A satisfacer a una mujer. Y entonces los árabes son buenos amantes. Y obviamente, como dice el doctor Martín, un pene educado, pues obviamente, también tiene que evolucionar, ¿no? Y entonces los árabes, los negros, son mucho más grandes. Mientras más tabús le pones, menos evolución requiere tu cuerpo. ¿Para qué? Claro. Tu cerebro es... La parte de la masturbación, te voy a decir dónde empieza. En la mente. Sí, sí. El deseo sexual es mental. Yo puedo utilizar un juguete y estimular a alguien, pero si en su mente no hay ese propósito, ese juguete no sirve. Por eso, regalar por regalar, no tienes que ser grotesco al momento del regalo. Por ejemplo, es lo que usted está hablando de las nacionalidades. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Es lo mismo la mentalidad de una mexicana a una cubana. Claro, es que... Porque ellos nacen como que con la sexualidad más... Los españoles son más abiertos en estos temas de lo que platicábamos hace rato. Que la educación en Europa es mucho más abierta, se permiten más cosas y aquí los mexicanos de verdad estamos así como que muy cuadrados, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado desde la religión. No en general, ¿no? Pero si hay cierta... Ya se está liberando el mexicano, eso usted puede decir. Ahorita, por ejemplo, ya con las comunicaciones tan abiertas, el internet y todo, tiene una cosa maravillosa que es lo que yo he visto. Hoy, el mexicano tiene más apertura. El hecho de que yo pueda utilizar mi teléfono en forma privada, porque al final cuando yo estoy haciendo, yo no sé si estás en la página cristiana o estás en la página pornográfica. Yo no sé si estás en la parte científica o algo. Y eso finalmente, no necesariamente te tienes que masturbar. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Martín cuando dijo, no es una masturbación física. Te puedes dar incluso masturbación mental. Cuando hablemos, sería un buen tema tocar el bowyerismo, ¿no? El placer de ver. A veces ves una mujer guapa como las tres que tenemos aquí y dices, ¡guau! Y nada más. No pasó a mayores. Eso es sexualidad. Eso es sexualidad. El ver, el escuchar. Estás en un hotel y de pronto la pareja, me ha encontrado, que la pareja de junto está teniendo relaciones, se oye gritos y, ¿no? Lo que te imaginas es que es Brad Pitt con Angelina, ¿no? Y entonces es, ¡guau! Cuando junto está un gordo de este tamaño con una chava horrible, etcétera, etcétera. Pero lo que te... El oído. La fantasía. Los olores. Muchas veces te das cuenta de que lo que te atrae realmente de alguien. Pues, Riden, doctor, ciérrenos, por favor, el tema. Bueno, es importante que haya esa comunicación. Estamos hablando de adultos, pero también eso lo tenemos que analizar hacia los adolescentes. Que haya esos cursos. Motivar que haya esos cursos de educación sexual para esos chicos que van empezando. Platícanos lo que trae. Ah, bueno, este es un otro complemento también. Es un gel, se llama FemSensitir. Me decía que como Viagra. Es un gel que se aplica directamente en clítoris, pues se llama la agosta de la felicidad. Y va a crear una lubricación natural para mejor, para los que tienen problemas de lubricación. Es un producto suyo, ¿no? Es un producto de nosotros. Entonces, una gota se aplica en clítoris y va a generar una mayor lubricación natural, mayor intensidad de orgasmos, más número de orgasmos. Y el plus que tiene que ayuda a un mejor control de la incontinencia urinaria leve de la mujer. Ah, muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor, ciérrenos, por favor. Igual lo mismo que el doctor Martín. Yo soy de la idea que debemos educar a los hijos. No desde la primaria, desde antes de la primaria. Enseñarles que sus genitales son sus genitales, que los pueden aprovechar. Muy bien. Y la comunicación, el mismo placer que yo tengo, lo puedo dar y lo puedo recibir. Yo soy enemigo de una frase, este, dar sin recibir. No, da y recibe, y recibe y da. Muy bien. Lolita, Lola. Yo les digo que no todo es penetración. Hay muchas partes en el cuerpo que se puede disfrutar. Para eso tenemos plumitas, varias cosas. Y, bueno, pueden seguir sabiendo nosotros en Lola Lowers, en nuestro canal de YouTube. Subimos consejos o recomendaciones y les explicamos en qué consisten los juegos. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Y, bueno, yo les... Con todos tus productos. ¿En qué? ¿Dónde estamos? ¿Aquí en Contesano? No, todo es por internet. Ah, muy bien. Si quieren, a lo mejor algún evento privado, igual ahí nos pueden localizar. Y vamos y vamos, ahora sí, todo nuestro equipo de diferentes juguetes. Ya dices tu correo y todos tus datos, ¿verdad? En YouTube como Lola Lowers. Muy bien. O en Facebook como Lola Love. Muy bien, Ale. Bueno, pues yo invitar de verdad a las parejas que se atrevan y que tengan esa comunicación como lo que comentábamos, ¿no? Que de verdad hay esa apertura para poder jugar, explorar. No necesitan salir a buscar. Yo creo que lo pueden tener con tu propia pareja. Es el juego. Sí, eso es importante, ¿no? De verdad, es bonito. Y si creen que no pueden tener alguna comunicación, pues que se atrevan a ir a la terapia porque también luego les da miedo, ¿no? Ir a la terapia. Y si ni eso no les funciona, pues cambien de pareja. Sí, ya de moda. Exactamente, ya total. Es en serio, ¿no? Sí. Sí, pues ya no funciona la terapia, no funciona hablar con ella, no funciona, no hay nada, pues entonces... No te condenes a lo que no quieres. Pues sí. Atrévanse a todo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Patricia Cruz, los espero el próximo martes. Bye, beso. Saludos. Hasta luego. Radio TV punto MX presento. Adiós. ¡Gracias!